Recta final, final de la etapa de hoy, últimos 3 kilómetros, vuelven a ser dunas, vuelven a ser muy duras Uno ya va al borde del fallo técnico, bebiendo y comiendo, pero poco porque no hay mucho para estos días Estos últimos 3 son lo más duro, creo que he hecho hasta ahora Bueno, etapa 1, dura de cojones, menos de una maratón, pero la mitad de los kilómetros que hacíamos, ahí está la llegada, la mitad eran en dunas Entonces, hostia, durísimo, 4 horas 45, no llegaba a los 40 kilómetros, muy 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 duro Aún así con mejores sensaciones que en Coastal Challenge, porque aquí lo que he hecho es salir despacito y luego durante toda la carrera he ido adelantando gente Os recuerdo dos cosas antes de que veáis el resumen del día Uno, he ido escuchando todo el rato música con una lista que no es Running San Juanero, sino San Juan Delicatesen Dejo aquí abajo porque son canciones más tranquis y con el puto desierto, que por cierto es precioso, merecía la pena Va, suscribiros aquí a San Juan Delicatesen Y por otro lado, recordad, todos los que compartáis el vídeo de hoy en Twitter poniendo arroba Valenti San Juan al final O en Facebook mencionando mi página, pues sorteo la camiseta de desafiar al desierto, te hace grande Recordad que yo no tengo Twitter y en twitter.com barra Gordon Sin irán subiendo todo Venga, resumen dentro y... Y así empieza el día a las 6 de la mañana ¡Yole, yole, yole, yole! Una horita para empezar la carrera Maratón de Sables 2014 Goita, goita, goita La madre que parió el diablo Aquí está la bolsa, aquí las polainas Yo creo que está todo ajustado El primer día te cagas porque lo haces y deshaces todo 50 veces Joder, la bolsa que si cabe, que si me lo he puesto todo Bueno, chip de control, bolsa, dorsal Aquí para dormir, listos Espera, que aquí hay imperdibles de los de verdad Y no viste papel higiénico Hola Hola, hola Nos vamos al infierno, Valenti Este sí que es guapo ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! Nada, que quedan 240 kilómetros, eh ¡Y ya llegamos! Esto a las carreras no son poco Ni dos kilómetros y emociono Ya pensando en cómo va a ser la llegada ¡Pierre gallina! Pues aquí venga, les regalo la primera dunita Que parece... ¡Joder! ¡Premiaken! ¡Premiaken! 3 kilómetros para el avituallamiento, habremos llegado al 15 y empezó a coger buen ritmo, las dunas son la puta bomba, son las muertes, son duras de cojones. Sé que es el primer día, que es muy temprano para decirlo, pero esta carrera tiene algo mágico, cruzar el desierto tiene algo de magia, tiene algo de oculto, tiene algo de chamanes. La recta final de la etapa de hoy, los últimos 3 kilómetros, vuelven a ser muy duras, uno ya va al borde del fallo técnico, bebiendo y comiendo, pero poco, porque no hay mucho para estos días, estos últimos 3 son lo más duro, creo que he hecho hasta ahora. El mejor premio del día es que ahí al fondo ya se ve el campamento, después de tanta luna y parece que ya no hay que subir mucho. Últimos metros, y está ahora que celebrarlo, eh, ahora que celebrarlo porque acabar un puto día aquí en Maratón de Sardes Vivo, es el motivo de hacer el plazo, 5 horas 45 minutos, la mitad de los kilómetros, unos 16, 18, no sé, de luna, os duro de cojones, y aquí estamos, aquí estamos. ¡Es tan valido! ¡Es tan valido!